Hola amigos sean bienvenidos a la última semana de la temporada número veinte alto riesgo y esta vez que no vi nos enfrentamos nuevamente a otra alianza latina vaya vaya que todas las alianzas latinas están dándose a conocer mucho más todavía ahora en estos últimos tiempos nos encontramos ahora con la alianza latina GT40 en el que tenemos varios conocidos muchos latinos también y una muy buena alianza la verdad que creo que es si bueno el chiste es que son muy buenos y en el primer nodo me tocó esta vez darle a este blade este nodo de obstinación pero es el camino uno es sencillo siempre y cuando no me llegue a golpear y pues bueno me salió muy bien esa pelea bueno les decía sabía que iba a ser una guerra difícil en el comienzo porque nos habían dicho que iban a intentar ganarnos y todo corrieron la voz y todo entonces pues al principio si se fijaron bien activé yo el potenciador de una hora porque dije bueno tengo bastante se me están caducando entonces dije creo que es un buen momento para utilizar mis potenciadores pero ojalá ojalá ojo ojalá y mueran mucho para que así yo ya en la segunda sección que es donde mayormente yo tenía que utilizar potenciadores de tres minutos que son los que son más importantes a la hora de definir una guerra porque estamos segurísimos que nos va a tocar ASR en una de las últimas dos guerras y esos güeyes están fuertes y si llegamos a perder contra ellos perdemos el primer lugar entonces iba a ser clave clave tratar de no utilizar potenciadores de tres minutos en esta guerra y pues bueno de hecho en ninguna de estas tres primeras primeras peleas utilicé ningún potenciadores de tres minutos me refiero a los de una barra de poder y los de invulnerabilidad que son los más importantes los de regeneración no importan tanto no influyen mucho pero pues bueno en el siguiente nodo nos íbamos a enfrentar contra este simbiote supremo el reino anterior no nos dio ningún problema esos nodos son más que nada como diversidad para no dejar espacios vacíos obviamente y pues una vez le bloqueamos los poderes a este simbiote supremo pues se murió sin ningún problema aquí activé lo que es el potenciador tecnológico porque pues ya lo tenía desde el blade y aquí es donde activé el potenciador de tres minutos de regeneración porque pues bueno es regeneración por si llego a perder mucha vida porque pues ustedes saben que el fallo crítico de domino puede llegar a complicar un poco la pelea ya sea que te anule ventajas no deje que tú actives como tipo de estresa y aparte en este nuevo local ustedes saben que la cualquier luchador cuando te anula un una ventaja pues va a ganando un acopio de poder lo que es la mitad de una barra de poder entonces se puede llegar a complicar bastante amigos y pues afortunadamente cuando le utilicé el segundo especial no me lo dio le hice bastante daño recuperé bastante poder de vuelta y ahorita ya nada más es cuestión de que pues obviamente tire otra vez nuevamente mi segundo poder y se va a morir o incluso ni tirarlo se murió la domino ya no fue necesario utilizar otro poder se murió con golpes normales y ahora bien amigos en este punto de la guerra quiero decirles que la la guerra ya estaba ganada porque creo que íbamos 12 a 1 entonces aquí yo debí de haber utilizado originalmente un potenciador de una barra de poder porque ustedes van a ver yo ayer en el directo se los dije fue una baja súper estúpida si me morí en esta pelea porque vean nada más olvidé que el primer especial de tigra es imbloqueable y vean no intenté eludir vieron eso no intenté eludir el primer especial porque se me olvidó que cuando tú no le aplicas una desventaja de debilidad a tigra sus especiales se vuelven imbloqueables creo ya sea al principio o a lo largo de la pelea yo así de que no puede ser que manco que manco no utilicé potenciador místico porque aquí no conviene utilizar potenciador místico y dije bueno eh ok pepe tienes que volver a hacerlo esta vez ya iba yo con la mentalidad de que ok no te tengo que eludir su primer especial entonces vieron ahí lo baiteé lo eludí y pues eh sinceramente se me olvidó la primera pelea y eso pues causó a que yo muriera y pues prácticamente aquí esperándola nada más que me agancho antes de que se active lo que es el aturdimiento invasor y se murió la tigra pequeño error que eh como siempre se los he dicho un error basta amigos un error solamente basta para que tú llegues a dar una baja en un nodo eh nunca había muerto con tigra en ese nodo pero pues siempre hay una primera vez y ahora amigos véanse nomás esta pelea esta pelea igual fue mala podría decirse pero tuve muchísima suerte porque si no hubiese dado otra baja contra este dragon man y se me hubiese complicado totalmente toda la guerra entonces bueno aquí inevitablemente ya había conseguido su tercera barra de poder pero afortunadamente el dragon man no tiró su especial tres no utilicé tampoco potenciador de una barra de poder potenciador de inmunerabilidad porque en este punto que ya nos estábamos moviendo ya el enemigo llevaba como treinta bajas entonces nosotros llevábamos dos o tres creo nada más así que pues ya no era necesario eh teníamos que eh jugar con la con la estrategia de que pues está bien si mueres no pasa nada que vaya el otro y listo originalmente me tocaba a mí a darle al doctor doom pero yo tenía que utilizar potenciador de una barra de poder utilizando a magic entonces que pasó se la dejamos a mi compañero boricua porque tiene a fantasma fantasma igual es una muy buena opción y se lo bajó sin problemas y así yo me pude ahorrar el utilizar un potenciador de una barra de poder que como les dije son cruciales sobre todo contra alianzas como del tal calibre de ASR que ustedes saben que son nuestros eternos rivales siempre lo han sido y que eh son el peligro de esta temporada el poder quitarnos el primer puesto ¿ok? entonces en esta siguiente pelea me tocaba darle a Darkhawk Darkhawk también es un luchador que se beneficia por el nodo de obstinación sin embargo si aquí lo puedo aturdir es mucho más fácil de poder manejar poder bajarlo sin ningún problema y así fue en realidad no me dio ningún problema en alguna que otra ocasión adrede yo activé lo que es la obstinación para que así yo pudiera eludir su gancho o que no me golpeara de hecho lo van a ver a continuación en la siguiente eh antes de que muera eludo adrede después de esa conmoción y aquí eludo a ver a ver es en la siguiente me va a hacer un gancho y decido mejor activarle el el si decidí activarle el indestructible total iba a tener tiempo para hacerle parry quitarme el indestructible y poder hacerle daño con la última conmoción así fue y ya no recibí el daño del gancho y en el último nodo amigos esta pelea originalmente me tocaba darle a mi con Quake pero tenía que utilizar potenciador de invulnerabilidad porque vean nada más comenzando la pelea a como está la habilidad de este vision o g vision eh como está maxeado por 200 eh genera dos barras de poder más el inicio de la barra de poder de el nodo pues obviamente va a conseguir sus tres barras de poder me va a aplicar anticuraciones entonces pues obviamente luego luego yo sabía que al inicio de la pelea iba a perder como un 50 60% no me imaginé que iba a perder tanta vida perdí casi 80% 70% perdida de vida entonces ahora lo que seguía era tratar de que cuando mi conmoción estuviera activa se activara su síntesis para que así no generara poder pero desgraciadamente el vision estaba siendo muy agresivo tanto que empecé a hacer parry para poder anular la síntesis pero pues es un poco complicado poder llevar el timing y justamente cuando eludí pum que activa síntesis activó nuevamente tres barras de poder por como funciona este nodo y pues morí inevitablemente morí amigos porque eh pues como les dije no activé el potenciador de una eh perdón de invulnerabilidad ya la guerra estaba súper ganada entonces dije ah no tiene caso entonces dije bueno vamos a darle con magic eh no quería darle con magic al principio porque no quería curarla entonces dije bueno vamos a curarla y a ni pedo eh la curé y obviamente también al inicio me como un tercer poder me va a quitar bastante vida porque así es como funciona este nodo no teníamos ninguna fantasma disponible para este nodo por eso es que decidí yo ir por ahí pero pues como la guerra ya estaba ganada pues no utilicé potenciador de una barra eh perdón de un ni de una barra de poder ni de invulnerabilidad cualquiera de las dos hubiese funcionado y pues una vez que me comí el tercer especial nada más es cuestión de que yo consiga mi segundo especial ya le bloqueé poderes ahora sí nada más tengo que estar pendiente de que tenga suficiente vida para recibir por el daño de recoil y pues así fue en realidad ya una vez que le bloqueamos el poder es una pelea súper sencilla eh visión clásico en realidad nunca da ningún problema 4% más el daño del limbo que había recibido se murió ese visión y pues sí eh la segunda baja esta pues ya es era casi segura que le iba a dar porque pues como les dije no iba no iba yo a desperdiciar un potenciador de invulnerabilidad para un nodo que pues en realidad eh pues no era necesario ya que la guerra estaba ganada la primera baja que tuve contra Tigra esa sí fue una manqueada de lo peor porque pues olvidé el imbloqueable de Tigra ya me lo voy a tener en mente para que no la vuelva a cagar futuramente eh pero sí imagínense tuvimos cinco bajas en total de las cuales dos fueron fueron mías amigos mmm casi la mitad de las bajas fueron mías fueron hechas por mí que 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 vergüenza no pero bueno al final eh pues me ahorré me ahorré bastantes recursos porque después de que me potencié en la primera sección ya decidí no no potenciarme para nada en la segunda y tercera sección creo que nada más en la tercera sección activé lo que es el potenciador de eh veinte por ciento el que te regalan en gesta y pues listo porque dije no vamos a guardar los recursos que me quedan para las últimas dos guerras que vamos a ver que van a estar difíciles esas dos guerras eh se viene un cierre de temporada intenso amigos de una vez se los aviso y pues al final terminamos eh de MVP primer lugar amigos quedamos en MVP no me lo esperaba la verdad el tomato quedó en segundo y el buen Serge Malpica en tercero y también felicidades a los MVPs de Guerrero Z el buen Di Marlone en primer lugar espero y sigas bien compañero que te habías accidentado espero y y estés bien eh te mando muchos saludos al Dark Pontius y al JCS10 felicidades también a todos ustedes chavos ni modo más suerte para la próxima yo entiendo que pues como vieron empezaron a dar bajas ustedes pues ya se dieron por vencidos y por eso es que dieron bastantes bajas eh los de Guerrero Z pero en realidad esta alianza amigos créanme que cuando les toque tengan cuidado porque han han tenido guerras que que vencen a oponentes súper difíciles entonces afortunadamente para nosotros ellos se dieron por vencidos cometieron muchísimos errores al inicio y pues eso nos ayudó a que nosotros pudiéramos guardar un montón de recursos lo cual la verdad se los agradecemos y yo se los agradezco aunque a pesar de que yo di dos bajas se los agradezco mucho porque yo nada más tengo dos potenciadores de vulnerabilidad y cuatro de una barra de poder que lo más seguro son los que vaya yo a utilizar en las últimas dos guerras así es y pues amigos esta fue toda mi participación bastantes bajas de parte mía ni modo lamento decepcionarlos chavos no era mi intención pero eh es lo que hay así que pues si déjenme en los comentarios que tal les pareció esta guerra que pelea les gustó más de todas las que yo hice fueron una que otra interesante y pues amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y amigos se viene el cierre la temporada se viene se viene y siento que va a ser buena así que estoy entusiasmado amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye